Vamos allá por la previa del partido de esta noche entre el PSG y el FC Barcelona, el Barça que tiene que remontar en 1-4 que perdió en la ida en el Camp Nou en este partido de vuelta de Champions y también vamos a hablar de esa eliminación de ayer del luso de Cristiano Ronaldo que se quedó fuera con la Juve en las primeras de cambio de la Champions, así que vamos a por ello, empezamos. Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos a este primer vídeo del día en el que vamos a analizar la previa del partido de esta noche y hablar un poco de lo que fue la eliminación de Cristiano de ayer, aparte esta noche estaremos en directo en Twitch haciendo el reaccionando con mi amigo Víctor del Barça los que seáis ya más antiguos del canal lo conoceréis, os sonará porque estuvo aquí ya hace tiempo y demás reaccionando partidos, hoy vuelve y estaremos primero en directo y luego os traeré los mejores momentos aquí al canal, así que si no me seguís por Twitch, seguidme que lo tenéis aquí abajo en la cajita de descripción. Pero me gustaría empezar hablando un poco de lo que fue ayer la eliminación de la Juve de Cristiano o de la Juve de Pirlo, podemos llamarlo como queráis y es que ayer ya sabéis que estuve en directo viendo el Sevilla a la vez que veía un poco la Juve, sí que verá que la segunda parte no la vi un poco hasta el final porque se me cortaba por dispositivos que tenía conectados en casa y tal viendo fútbol, entonces bueno, lo estuve viendo un rato y sí que es verdad que quería entrar más a detallar no lo que fue el partido sino lo que es la Juventus hoy en día y lo que necesita mejorar y bueno, lo que ha sido este cambio de Cristiano de pasar del Madrid a la Juve. Al fin y al cabo creo que esto no desvelo ningún secreto ni nada por así decirse al decir que Cristiano y el Madrid perdieron al separar sus caminos, ¿no? Sí que es cierto que quizá podría haber aguantado un pelín más Cristiano en el Madrid y hubiera seguido marcando goles y el Madrid quizá podría haber seguido ganando títulos, pero decidieron separarse bueno, por desavenencias entre presidente, jugador y tal, por tema sueldo y demás cosas que había en el vestuario y al final pues bueno, Cristiano se fue a una Juventus para intentar nuevos récords de intentar ganar las Champions con ellos y tal y otro año más que no lo consigue y cuidado a esto porque creo que podía ser el último año de Cristiano en la Juventus se venía rumoreando ya desde hace bastante tiempo que el Manchester United estaba detrás de Cristiano quería que se retirase allí con ellos y tal y creo que podía ser este año ya el definitivo en el que Cristiano se acaba yendo a la Juventus y se marche al Manchester United o vete tú a saber a qué otro equipo yo sinceramente creo que no se quedará la Juventus este verano creo que la Juventus necesita un cambio bastante gordo, si bien hablamos de que el Madrid necesita mucha nueva cara en el equipo la Juve le pasa prácticamente lo mismo o incluso más porque ahora mismo viendo la Juve, sí, está McKennie, pero ¿quién es McKennie para una Juve? o Chiesa, por ejemplo, que ayer se sale marcando dos goles pero al fin y al cabo Chiesa en una Juve, pues bueno, al fin y al cabo lo que creo que a la Juve le falta mucho jugador diferencial como tenía años atrás ahora mismo le quitas a Cristiano y ¿qué se le queda a la Juve? Dybala, por ejemplo, ya no es el Dybala de hace años, Dybala es un jugador que últimamente está muy irregular que lo mismo te hace un partidazo pero te hace 4 o 5 malos entonces le falta mucho a la Juventus ese equipo fuerte, ese equipo temible ahora mismo lo que más te asusta de la Juventus es el nombre, por así decir se le pasa un poco como al Madrid al Madrid ahora mismo va a jugar y en la delantera ¿quién le mete miedo? Vinicius, Asensio, pues si acaso Benzema, pero no en el gol, sino en cómo juega el equipo gracias a Benzema entonces yo creo que tanto Juve como Madrid, por ejemplo, deberían de reforzarse muchísimo y ojo, ya sé que ahora me vais a decir no, que vuelva Cristiano a Madrid, Diego no, yo lo he explicado muchas veces creo que ya para que vengan a retirarse al Madrid creo que los jugadores no deberían de venir aquí sino que el Madrid debería ya plantearse el futuro al igual que la Juventus sin Cristiano y Cristiano debería buscar un sitio donde acabar su carrera que creo que se puede seguir marcando goles pero que no sé si debería estar la Juve si de verdad quiere aspirar a algo más la Juventus el año que viene pero vamos, principalmente por lo que dije ayer también en el reaccionando entrenadores como Pirlo, pues mira ya a mí me cansa porque se piensa en los clubes que los entrenadores o sea, perdón, que los jugadores buenos van a ser entrenadores buenos y no tiene por qué, o sea, porque te haya salido Guardiola porque te haya salido Zidane, entre comillas, por títulos y tal pero por juego ya es otra cosa y bueno, por juego, por plantilla ya es otra cosa no significa que todos los jugadores que hayan sido buenos van a ser buenos entrenadores es que realmente hay un pensamiento ahora mismo en el fútbol que no se corresponde con la realidad y lo estamos viendo Lampard en el Chelsea, por ejemplo Gattuso ahora en el Nápoles que tampoco está haciendo mucha cosa Gerrard sí en el Rangers pero no sé, algún otro país no sé, muchos jugadores que tampoco están siendo gran cosa como entrenadores entonces creo que meterle el peso de todo a una Juventus a Pirlo creo que no ha sido lo adecuado por lo menos ahora que la Juve no tiene un equipo acorde a la situación es decir, que es que Morata está siendo la estrella y arriba en ataque con Cristiano que Morata al fin y al cabo pues para mí no es un jugador que deba ser un top de una Juventus Morata quizá, pues mira, en un Atleti pues quizá sí pero otros equipos tan grandes no lo acabo de ver entonces bueno, veremos a ver qué pasa con Cristiano este verano si decide quedarse en la Juventus otro año más si decide marchar y cambiar de destino lo que está claro es que Cristiano ya está fuera de la Champions y cuidado porque Messi, el otro grande del mundo del fútbol durante los últimos años puede que se quede también fuera esta noche o sea, estaríamos hablando no sé si alguna vez en la historia ha pasado esto que en octavos se hayan quedado fuera los dos pero sería un palo bastante duro para la competición o sea, que las dos máximas estrellas de todos estos años se queden fuera ya primeras de cambio sería muy duro y ahora ya que meto el tema de Messi vamos a hablar del partido esta noche ¿es posible una remontada del Barça esta noche en el Parque de los Príncipes? a ver, lo dije después del partido del Sevilla y lo sigo manteniendo creo que es no imposible porque en el fútbol, vuelvo a repetir nunca nada es imposible pero es prácticamente muy difícil que esto ocurra es decir, es que el Barça tiene que marcar cuatro goles sí o sí da igual lo que marque el PSG tiene que marcar cuatro goles si el PSG no marca pasas con esos cuatro goles si el PSG marca te llevan a prórroga si el PSG marca dos con cuatro goles no te es suficiente tampoco entonces son cuatro goles que tienes que marcar mínimo dos en la primera parte y otros dos en la segunda como para hacer un poco equilibrar la balanza también te digo si marcas dos goles al descanso y te vas al descanso 0-2 el PSG se le ponen aquí el PSG ya sabe lo que es que el Barça le remonte y más en su campo todavía si el Barça se le pone al descanso 0-2 ahí sí el Barça tendría una oportunidad muy gorda que dos goles en la primera parte pues tampoco son muchos pero sí que es verdad que es que enfrente vas a tener un PSG con Mbappé por ejemplo no está Neymar no llega Neymar al partido pero creo que esto incluso puede beneficiar al PSG que no esté Neymar y sí habéis escuchado bien vamos a expresarlo en la pizarrita y así me explico mejor bueno estos fueron los 11 con los que saltaron el Barça y el PSG en la ida el Barça que salía con Ter Stegen Piqué, el Engled bueno no me voy a enrollar mucho porque lo voy a cambiar rápidamente simplemente para que veáis en los jugadores que saltaron en la ida bueno cambios en el PSG muy rapidito así para esta noche pues Moise King que se lo pierde ya sabéis que está fuera por el tema este del COVID y entrará Di María en su lugar seguramente seguramente no creo que haga otra cosa a Dussel o Panera y a Sarabia quizás es lo otro que pueda hacer pero creo que jugará Di María creo que la iniciación del PSG será tal que así quizá con Guillei Paredes de doble pivote y Berrate un poco más adelantado con Mbappé a un costado Di María al otro y Cardi arriba ¿por qué decía antes que creo que le puede venir bien al PSG que no esté Neymar? porque Di María lógicamente te va a trabajar mucho más que Neymar arriba en esa presión o quizá para ayudar a defender abajo cuando el partido así lo requiera o si no es Di María puede ser Sarabia por ejemplo pongamos en el caso que la segunda parte se va a Icardi deja Mbappé arriba con libertad y meta a Sarabia por un lado y a Di María por el otro pues lógicamente te van a dar mucho más trabajo que Neymar que se iba a quedar arriba pues de Palomero o esperando su ocasión y no ayudando nada al equipo a defender entonces creo que la iniciación del PSG se va a basar en esto no creo que haya mucho más cambio sorprendería si hay otra cosa distinta a esta la verdad y en el Barça sí en el Barça va a haber bastantes cambios porque en el partido de ida Koeman seguía optando por ese 4-3-3 ahora le está yendo muy bien ese 3-5-2 o ese 3-5-2 realmente y con el Sevilla le dio resultado en esa remontada así que vamos a ver con el PSG que podría poner Koeman creo que Koeman esta noche podría optar por algo parecido a esto ya sabéis que tiene las bajas de Piqué y de Hideraujo para esta noche entonces imagino que volverá ese 3-5-2 con Mingueza un titi Lenglet en el centro de la defensa Busquets de John Pedri en el medio Desi Jordi Alba de carrileros y Dembélé y Messi arriba creo que quizá Griezmann sea otra vez el damnificado si pone este sistema porque no veo ahí sinceramente a Griezmann metiéndolo en el once por ninguno de estos de arriba sí que es verdad que bueno dejando tres centrales tienes que tener un poco de cuidado con Mbappé sobre todo por esa parte derecha que des en la ida ya vimos como lo pasó muy mal con Mbappé imagino que con Mingueza lo podrá escoltar un poco más que Seriño Des incluso un titi para esas coberturas ahí lo que pasa es que tiene que tener cuidado porque si entra Icardi un titi no puede salir en esas ayudas entonces quizá creo que esta pueda ser la alineación del Barça para esta noche un Barça que tiene que salir esta noche sin miedo por así decirse porque no tiene nada que perder es decir la alineatoria la tiene ya prácticamente perdida entonces que más le da que le marque el PSG tres goles a cero esta noche en el Parque de los Príncipes o sea a mí como entrenador del Barça me daría absolutamente lo mismo yo voy a intentar a marcar un gol o dos en la primera parte intentar meter miedo al PSG y oye si no sale y te marcan tres goles pues te ha marcado tres goles tampoco a mí me da sinceramente lo mismo tiene que intentar la remontada si no le sale bien y le marcan goles a la contra pues bueno se ha intentado por lo menos entonces creo que Coman no tiene que tener miedo a eso a que el PSG le pueda marcar otros tres goles otros cuatro porque la alineatoria ya está hecha y el resultado te da lo mismo que pase la alineatoria por un gol que por cinco da igual la alineatoria te vas a quedar fuera igualmente entonces creo que ese miedo que tenía el Barça de oh es que a ver si el PSG no marca otros cuatro goles me da lo mismo yo si fuese entrenador mi objetivo es pasar la alineatoria tienes que ir a remontar tienes que ir con todo Jordi Alba y Des esta noche prácticamente de extremos junto a Dembele junto a Messi De Jong entrando totalmente entre líneas constantemente esta noche entre Kimbembe y Marquinhos como sea y los tres de atrás que se queden para fijar esas posibles contras de Mbappé de Di María y de Icardi ya está no hay que hacer mucho más en el sentido de no hay que tener miedo a otra goleada del PSG vuelvo a repetir si el Barça esta noche se va con 2-0 al marcador al descanso PSG se le ponen aquí y te metes el partido prácticamente en el bolsillo porque con ese miedo el PSG seguramente lo que hagan en la segunda parte será salir así replegaditos ahí atrás a defender incluso imagino que quitaría a Icardi para dejar a Mbappé aquí arriba y metería a Sarabia para que ayude más a esa tarea defensiva y el PSG ya encerrado atrás el Barça tiene mucho hecho y en la segunda parte ya podríamos estar hablando de que saldría Griezmann por ejemplo por yo que sé por Pedri o por algún central para dejar atrás solo a dos vete tú a saber qué pero vamos viendo lo complicado que está la eliminatoria es que no tendría ningún miedo en lanzar a todos al ataque incluso desde el primer minuto de partido no hay nada que perder todo por ganar si remontas vas a quedar aquí arriba si pierdes vas a quedar como ya estás bueno has quedado fuera de la Champions has hecho un primer partido malísimo te ha condenado a que en este segundo pues no tengas muchas opciones y ya está o sea para mí el Barça esta noche no tiene nada más que perder otra goleada bueno pues otra goleada que más da si ya después de las que lleva ya no va a suponer ningún drama más pero bueno en fin comentadme vosotros que pensáis acerca el partido esta noche si veis posible esa remontada o no si creéis que el PSG le puede meter otros tres goles o otros cuatro al Barça como en la ida también comentadme lo de Cristiano de ayer si creéis que se vería ir de la Juve si creéis que Pilon no es el entrenador de la Juve o si lo es lo que pasa es que necesita una reestructuración del equipo y tal así que chicos os espero en comentarios dejad un beso de like si os ha gustado suscribíos al canal muy importante y activad la campanita para que os avise YouTube del vídeo que subiré esta noche el reaccionando seguidme en Twitch también si no me seguís porque lo haré por ahí en directo y recuerda que nos vemos en el próximo vídeo adiós